Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy la Iglesia celebra a San Lucas, que fue el que escribió el Evangelio y también los hechos de los apóstoles. Y era médico. Y es el patrón también de los médicos y de los artistas. Así que hoy vamos a ofrecer esta salve por todos los enfermos, en especial por todos aquellos que se encuentran en los hospitales. Y también vamos a pedir por todos los médicos y por el personal sanitario, que tan incansablemente han estado trabajando durante toda la pandemia. Le pedimos a la Virgen que los cuide, que los proteja y que les ayude. Y también ponemos en las manos de la Virgen de Rocío, todas vuestras plegarias, todas vuestras intenciones, para que ella, acogiéndolas, se las presente al Pastorcito Divino y sea nuestro alivio y protección. Dios te salve, reina y madre, de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra, Dios te salve, 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 Dios En este entierro muestranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, vamos, bendita. Oh, triadosa. Oh, dulce Virgen María, ruega por no. Santa Madre de Dios, para que sea con digno de alcanzar la promesa de Jesucristo. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Viva el pastorcito divino. Y que viva la Madre de Dios. El Señor esté con vosotros. Con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Buenas noches y que descansen. Podéis ir en paz. Demos gracia a Dios. Amén. ¿Sabías que tu casa es el lugar donde más tiempo pasan las personas que más amas? Sí, tu familia. Por ello es importante que tu casa se convierta en un hogar, en un templo del descanso, del confort, con espacios iluminados. Y para lograr esto, visita en Almonte Camifer de Cora. Con más de 500 metros de exposición montados destinados al mueble, una gran variedad de estilos, dormitorios, salones, iluminación, confort, colchonería y ahora tienen muebles antiguos de madera de roble macizos. Todo en Camifer de Cora. Con precios competitivos, financian sin intereses tus compras y se adaptan a ti. Ilumina tus espacios, dales vida con Camifer. Visítalos, están en el Polígono Industrial El Tomillar en Almonte, Naves 66. Y también en su web camifer.com, con envíos a domicilio. Camifer les ha ofrecido esta retransmisión.